En nuestro recorrido por Panamá, estamos filmando la trastienda del carnaval. Estamos con Lucho Mon, el curador del carnaval, el encargado general. 20 años de experiencia al frente del carnaval de Panamá. Ok, mi nombre es Lucho Mon, yo soy el consultor para la Autoridad de Turismo en el tema del carnaval. Nos encargamos de todo lo que es el look and feel del carnaval. Cómo se va a ver, qué vamos a tener, qué innovaciones vamos a hacer. Por otro lado, nosotros también como empresa, hacemos los carros oficiales de la reina y toda la imagen de la reina del carnaval. Aquí donde estamos, estamos haciendo los carros que van a estar en cada día del carnaval. Ok, para el día sábado, o el día de mañana, el carro va a ser de la biodiversidad. Está basado básicamente en toda nuestra flora y fauna. Tenemos pronto a inaugurarse en Panamá el Museo de la Biodiversidad, el Biomuseo, que es una obra hermosísima del arquitecto Frank Guelho. Creo que la van a visitar en estos días, que va a estar en el área del coce. Ese es uno de los temas, es el tema del día sábado de carnaval. Este es el carro que va a significar la biodiversidad. ¿Este es el sábado de carnaval? Correcto. Eso quiere decir que Panamá, el Istmo de Panamá, en los tiempos prehistóricos, cuando hubo un gran colapso de las placas rectónicas, dio nacimiento al Istmo de Panamá. Y fue donde las especies pudieron pasar del norte al sur. Todos los dinosaurios y todos los mastodontes y demás. Luego, para el día domingo, vamos a tener el día en los folclóricos. Es todas nuestras etnias, las razas y toda la cultura. Ahí estamos haciendo el carro que está al fondo, que va a ser uno de los edificios del casco antiguo de la ciudad. Allí es donde la reina va a lucir la pollera, que es nuestro vestido típico. Luego, para el día lunes, el tema es los mundos. Decimos los mundos porque Panamá cada día es más internacional. Y damos apertura a que todas las culturas de todos los países puedan participar de nosotros. Tenemos mucha, mucha presencia de diferentes países aquí en Panamá. Y es una forma de que ellos se sientan atendidos, que se sientan participativos. Y así los hacemos partícipes de la vida. Y para el día martes, el tema del carnaval es descubrimiento. El descubrimiento que hace 500 años se dio del Mar del Sur es el hito más grande que celebramos este año en Panamá. Ese año, hace 500 años, Panamá se convirtió realmente en el puente del mundo y el corazón del universo. Al ser descubierto el Mar del Sur, pudimos declararnos como el corazón del mundo, ya que a 50 kilómetros tenemos un océano y otro. Es donde nace el canal de Panamá, el hub de las Américas. Y nuestro compromiso de ser el centro de las comunicaciones y la logística, aparte de la economía mundial. El carro del martes de carnaval es un homenaje a todo el descubrimiento del Mar del Sur. Es un homenaje a la locura de alguien que caminó para ver si era verdad que había un mar del otro lado. Y también a todo un imperio, en este caso los reyes de España, que dieron su aporte para que toda esa locura de un visionario pudiese ser real. Entonces, el tema del martes de carnaval es más bien un homenaje a la confianza del ser humano en el ser humano. Y por lo cual, el carro va a tener a los reyes de España, ahora van a ver las piezas que tenemos atrás. El carro va a ser el carro más grande que hemos hecho en el carnaval. Va a medir 100 pies de largo, son estas dos bodegas, dos vagones que ven acá. Y es toda una alegoría, desde los reyes de España hasta los conquistadores. Así que, básicamente, son cuatro temas que tenemos para el carnaval. Estos son los carros vendidos a la reina, perdón. Estos son los carros oficiales de la red. Fuera del centro de convención van a poder ver los carros que la autoridad del turismo también contrata. Donde participan todos los artistas, escultores y todos los talleres de Panamá hacen también carros alegóricos para el carnaval. ¿Cuántos carros hicieron en un? Bueno, para el día sábado tenemos seis carros, para el día domingo tenemos ocho carrozas, para el día lunes tenemos nueve carrozas, para el día martes van a haber diez carros. ¿Todas diferentes? Todas diferentes. ¿No se repiten? ¿No se repiten? Aquí mismo. ¿Todas? Aquí y afuera, aparte de afuera. Todas se construyen aquí. Entonces es una locura porque esta noche por lo menos se está armando lo de mañana. Pero cuando entra lo de mañana se desmonta todo, ¿ok? Y se comienza a montarlo del día siguiente. Entonces eso es parte del ritmo del carnaval. ¿Cuánto tipo de preparaciones deben hacer las carrozas? Bueno, para hacer las carrozas realmente tenemos tres meses trabajando en las carrozas. Es un equipo de aproximadamente, para los carros de la red, es aproximadamente 45 personas. 45 personas, entretalladores, evanistas, soldadores, todos deportistas. ¿Son empleados contratados o de planta? De planta tenemos 27 empleados en nuestra empresa. Y los demás son outsourcing, son otras compañías que contratamos. Vestuaristas, soldadores, un montón de compañías anexas. ¿Los cuantos son privados o el Estado aporta algo? Estos carros son todos los que tienen. ¿En total cuántas personas trabajan? 45 para los carros de la red. ¿Cada? Para todos los carros. Para todos los carros. ¿Quién financia todo esto? El Estado. El presupuesto del carnaval. Tanto estos carros como los que van a ver en la parte de afuera, todos son contratados por la autoridad turística para hacer el desfile. ¿No hay carros para los carros? No, no. Primero que todo, el señor ministro ha querido mantener la imagen del carnaval muy limpia, sin muchos comerciales, sin mucha propaganda, para hacerlo las fotos mucho más relevantes y que las fotos caminen alrededor del mundo. O sea, ya cuando se incluye un logo, un patrocinador, ya es muy difícil la publicación. Entonces hemos tratado de mantener un carnaval totalmente financiado por el Estado, con uno de los objetivos es eso, que las fotos sean relevantes y sean perdurables en el día. Bueno, decías que llevas 20 años ocupándote del carnaval. ¿Y cómo ha ido evolucionando entonces desde los primeros tiempos del carnaval? ¿Cómo era antes y ya? Bueno, te tengo que decir que yo me siento muy orgulloso de lo que está saliendo este año. Disculpame un segundo video. Sí. Me paren en ese carnaval, por favor. Este es tu mensaje. Abúyeme. Sí, gracias. Ok. Lo que les decía es, por 20 años yo he estado inmerso en el carnaval de la ciudad. ¿Ok? Con los diferentes gobiernos. Definitivamente el carnaval ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Hoy en día podemos decir que hemos superado las barreras un poco afectivas que tenía la gente con el carnaval. Había mucha gente que no le gustaba, otras que no participaban, otras que le encantaban. Ahora mismo hay quien no participa, pero tampoco le molesta. Así que hemos logrado que el carnaval sea primero aceptado por todos los panameños. Hemos logrado un producto, como vemos, lo tenemos a todos ustedes aquí, un producto de exportación. Y lo más importante es que se está convirtiendo el carnaval en una real economía. Es un real motor económico. Hace unos años, hablando de todos estos años, tres meses antes del carnaval se comenzaba a trabajar. Para lograr el carnaval eran tres meses más o menos. Hoy en día ya todos los talleres se involucran por ocho meses. Y yo espero que dentro de dos años sea un full time job. Todo el año se esté trabajando para un carnaval. O sea que es una industria muy pujante que se está desarrollando. El carnaval de Brasil es el más famoso del mundo. Correcto. ¿Qué tipo de influencia ejerció ese carnaval en ustedes o ninguna? No, muchísima. El carnaval de Brasil es a lo que todo el mundo quiere llegar. Todo país que haga carnaval tiene que respetar al mayor. El mayor es el carnaval de Brasil. Por supuesto que aprendemos mucho del carnaval de Brasil. Ellos están años luz adelantados. Pero nosotros tenemos cosas diferentes. Muy diferentes. Nuestra identidad lo van a ver mañana que comienza el culeto. Que es una gran mojadera que sucede en la mañana. ¿Ok? Eso es muy panameño. Nuestras comparsas en el desfile es algo muy panameño. Entonces, creo que en Brasil comenzó un poco como nosotros las comparsas. Hoy en día son escuelas de samba. Son instituciones que manejan millones de dólares. Entonces creo que vamos en buen camino. Somos una población de 3 millones, 3.2 millones. También con las debidas consideraciones. Pero creo que vamos en buen camino. Este año vamos a ofrecer un evento sumamente, sumamente colorido. Muy completo. Hay actividad todo el día. Actividades para todos los segmentos familiares también. ¿Ok? Tenemos un área para los discapacitados, para que puedan ver el desfile. Tenemos un área de juegos para los niños. La idea es que la familia pueda participar del carnaval. No solamente que le guste saltar y brincar. ¿Qué importancia tiene la reina del carnaval para ustedes? Toda. Toda. Este año tenemos una reina espectacular como todos los años. Pero este año tiene un detallito más. Que aparte de ser la reina del carnaval, la autoridad de turismo de hace dos años ha hecho un nuevo título para la reina, que es la embajadora del turismo. Porque el carnaval son cuatro días. Luego tenemos una niña totalmente preparada, que se dedica todo el año a viajar con la autoridad de turismo, a todas las ferias internacionales, a promover el país. Aparte de eso, este año, aparte de esa corona, la niña es la representante para el Miss Moon Internacional. O sea, que tiene una gran responsabilidad con todos los panameños. Este es el primero, el de Miss Mundo. El segundo de embajadora. Correcto. Correcto. Pero es Miss Panamá. Es Miss Panamá para Miss Mundo. O sea, que es Miss Panamá. Correcto. Es que tenemos dos coronas. Una que va al Miss Universo y otra que va al Miss Mundo. Entonces es Miss Panamá para Miss Mundo. Ay, la madre que me parió. Ya te parió ya. Por eso, o sea, puedes ponerla como una Miss Panamá. Es la misma organización. ¿Qué cantidad de gente calculan que asiste? Bueno, el año pasado, según los informes que tenemos de la policía, porque uno de los grandes orgullos que sí tenemos es que es el carnaval más seguro, en que yo he estado participando por 20 años, son los últimos tres años. No hemos tenido ni un incidente en tres años, ni un robo, ni una pelea, lo cual cuando manejas masas es mucho que decir. Entonces, le puedo decir que el año pasado, por estadística, tuvimos entre los cinco días alrededor de 800.000 personas. El martes de carnaval, con el concierto del panameño Rubén Blades, el artista nuestro, se metieron 400.000 personas. Este año con el artista que tenemos invitado para el cierre del carnaval, creo que la cifra va a ser mucho mayor, mucho mayor. Estamos preparándonos para 550.000 personas. ¿Y tienen más o menos estimado qué proporción hay de nacionales y extranjeros participando? Claro, es que todo el carnaval lo hacen solo talentos nacionales. Hay un artista internacional, son 150 artistas nacionales. Solamente tenemos un invitado este año, pero el carnaval por dos años lo hemos hecho 100%. La pregunta era, ¿qué cantidad de turistas vienen en proporción de los locales? Ah, bueno, en el tema de turismo, el año pasado se pudo contabilizar alrededor de 21.500 turistas. Son cifras récord para nuestro país. Y viene creciendo año a año, ¿no? Viene creciendo. Este año sucede algo. Este año tuvimos un juego de fútbol hace dos días, donde jugó Costa Rica-Panamá. Vinieron casi 7.000 costarricenses. Y de esos se han quedado muchos. La ocupación hotelera ahora mismo está en el 80%. Cuando hace años, hablando de los recuerdos del carnaval, era una época cuando los hoteles quedaban vacíos, porque todo el mundo agarraba un avión, se iba, se iba para el interior, y la ciudad quedaba vacía. Este año, yo creo que los hoteleros son la mejor prueba, ustedes que van a estar en ese ámbito, de que el carnaval está generando, o cumpliendo su cometido de traer turistas, y generar esa riqueza. Más o menos, sé que es difícil, ¿no? Hacer un ranking del mundo, ¿no? Pero más o menos, se podría decir que es el carnaval más importante. ¿De Centroamérica? De Centroamérica, sin lugar a duda. Del área, yo podría decir que por vistosidad y por trabajo, yo podría decir que podemos ser los segundos o terceros. Por cantidad de personas, por supuesto, hay muchos países que meten en un carnaval mucha más gente por su propia población. Pero nosotros, como visual, yo creo que estamos entre segundo o tercero, por supuesto, primero o tercero. ¿Las comparsas? ¿Qué cantidad de gente participa? Ok, las comparsas tenemos este año alrededor de 24 comparsas. Cada comparsa tiene un estimado de entre 70, hay comparsas de 70 hasta 200 personas. ¿En total cuántas carrozas se van a retirar? En total van a ser 26 carrozas en los cuatro días. ¿No es 26? ¿Por qué? Una consulta que tiene que ver con las figuras. ¿Utilizan personal que ha salido de la escuela de oficios, por ejemplo? Realmente, hay algunos que sí, por supuesto. Hay inclusive profesores de las escuelas de arte que se involucran en el carnaval, que son artistas y participan. Lo curioso es que yo diría que un 60% son empíricos, pero gente con un talento impresionante. Ya pasaron de ser talladores a ser unos escultores. Hay piezas aquí que son realmente dignas de ellos. Así que no solamente todos los años van cambiando la temática, sino que los cuatro días no repiten carrozas. No se repiten las carrozas. No se repiten las carrozas. ¿Ah, no son las mismas carrozas? No. Son las 6 de mañana, no pueden salir el domingo, porque el tema cambia, todo va cambiando. Todo cambia, colores de pluma, vestuarios, todo. O sea, que se perdió un día y no lo recuperó. Corre. Después del carnaval, todo el material que se lo recicla. Bueno, mucho se dona a pequeños carnavales o pequeñas escuelas que hacen sus actividades durante el año. Para el tema nuestro, personal de nuestra empresa, no reciclamos nada. Tenemos un compromiso con la imagen de la regla. Entonces, somos muy críticos entre los panameños de que eso salió el año pasado, que eso no puede salir. Entonces, hay una competencia muy fuerte entre los talleres de ver que las cosas sean, y sobre todo lo de la regla, tienen que ser cosas. ¿Sabes cuántas mujeres se presentaron? Bueno, mujeres o travestis se presentaron a ser reinas. Bueno, claro, claro. Tuvimos, como el casting fue a través de la organización Miss Panamá, que fue la alianza que hicimos este año. El casting fueron, iniciales fueron como 25 niñas, ¿ok? Que se presentaron, de las cuales se escogieron 10 para la escogencia. Y la escogencia fue el día 6 de enero, donde coronamos a la reina carnaval, a la Miss Mundo, y hoy coronamos la reina carnaval. ¿Y qué edad tienes para esos requisitos? No, hasta 24, hasta 25 años. En este caso, porque es el límite de edad que permite la organización Miss Mundo, porque ella va a representar a Miss Mundo. ¿Y el premio que le dan a nivel local? Bueno, primero, ella tiene un trabajo en la autoridad de turismo con un salario para como embajadora de turismo. Se gana un cargo de modelo, se gana un montón de premios, estéticas, belleza, todo lo demás. Y lo que yo creo que es más relevante es ser la embajadora, el título de ser la embajadora de turismo, porque de ahí viajan 6, 7 ferias internacionales, es la más importante, que es, vaya, es todo para una persona que esté comenzando una carrera. Muchísimas gracias. El tema de las tarimas, ¿el acceso es gratuito? Todo es gratuito, el carnaval todo es gratuito, a excepción de las bebidas que ya cada uno pongo. No, en serio. Una pregunta no hay vida. ¿Cómo hace uno para tener un puesto de venta de bebidas? Bueno, eso es un proceso que se hace, se hace una convocatoria a todo el que quiera participar y se hace un horario donde todo el mundo tiene que traer una serie de requisitos. Permiso de salud, permisos con la alcaldía, tienen que traer todos sus carnetos y sus papeles en regla y es un precio simbólico mínimo que tienen que pagar. Entonces, ahora se hacen largas filas, porque son 150 puestos de venta. Pues tampoco damos demasiado, porque tenemos que garantizar que ellos les vaya bien. Entonces, no se puede llenar de 500 puestos. ¿Y hay alguna preferencia en otorgarlo a organizaciones? No necesariamente. Más con la gente que tiene la experiencia en el manejo. Es muy difícil estar en el carnaval. Entonces, ya hay gente que se dedica por toda su vida al negocio del puestos con el carnaval. Nos contaban que es muy, muy... La gente está ansiosa esperando y que realmente se consume mucho, por lo tanto hay que tener mucho ejercicio y aprender rápido. Sí, no es. Ya verán, la experiencia es una cosa, sobre todo ya cuando el carnaval, el lunes, que ya la gente, cuando ya el carnaval está, como llamamos, la olla de presión, a punto de explotar, el consumismo de cerveza, de licores, de bebida, de todo es impresionante. Pero lo mantenemos entretenido, porque tenemos mucha intertención. Tenemos tres tarimas, ¿ok? Tenemos la tarima principal, tenemos una tarima que le llamamos la tarima del recuerdo, que son para las orquestas, que siempre le han gustado a todos. Entonces, le damos ese espacio. Tenemos este año una tarima para ustedes, toda la prensa internacional, con una iluminación específica para que ustedes puedan tomar desde un muy buen ángulo los carros alegóricos. ¡Bien! ¡Muy bien! Van a tener su tarima también enfrente de la tarima principal. Van a tener una tarima para ustedes, específica para ustedes. Van a tener su área detrás de la tarima VIP para que estén ustedes, sean atendidos. Así que nos estamos preocupando bastante por ustedes. Muy bien. Y la ventaja es que una vez pasado el desfile, la tarima de ustedes, de los periodistas internacionales, que también son internacionales, se convierte en una tarima de música electrónica. Después vienen unos DJs. Así que creo que van a tener unos cuatro días muy intensos. Los trajimos para que se diviertan. De todas formas, se da la sensación, o sea, no es una crítica, es una observación, de que hay un esfuerzo brutal en que esto sea la madre de todas las fiestas de por lo menos en kilómetros a la redonda. Claro. ¿En maíz o sea? Claro. Estamos, lo que queremos es eso. O sea, adueñarnos del tema... Carnaval en Centroamérica. De Centroamérica en el área. En el área, porque inclusive, y eso sí lo ha tenido Panamá siempre, generalmente los artistas internacionales, porque antes se hacía basado 90% en artistas internacionales. El ministro en esta administración cambió todas esas reglas. Recibido artistas nacionales. Pero antes los artistas, primero esperaban que fueran ser contratados en Panamá o que lo llamaran de Panamá para después ir a los diferentes, coger contratos en los diferentes carnavales del área. Ahora la plata que viene acá. Mucho, una preferencia. Muy bien. Aparte de los carrozas de aquí, ATP, hay unos que también van como privados, como bancos, así, ¿ah? No. Todo el desfile, todos los flores, están apoyados por el gobierno. Son los que están afuera. Ok. Todos los flores de fuera están pagados por el gobierno. Y estamos, son 23 carrosas que contratan la... de 23 a 26. Ok. Sí. No, no. No. ¿Y tú? ¿Estás estresado? Sí, un poco. Un poco. No, no mucho. No, no mucho. Ok. Todo está listo, todo está en un buen momento. Las personas son muy responsables con este evento. Y creo que vamos a hacer un gran, 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 gran show. Un gran show. Gracias por ver el video.